La Agencia Nacional de Seguridad Vial lanza dos informes a lo largo del año. El primero fue en marzo, te acordás seguramente que dijo que Mendoza fue de alguna manera la provincia que más utiliza el cinturón de seguridad. Esa cifra nos benefició. Y en el informe de ahora, repasamos los números, vamos a ver lo que publican la agencia que depende del Ministerio de Transporte de la Nación. Fíjate, 209 muertos en el año 2018 producto de siniestros viales. Ese número ya se conocía, lo que conocemos ahora son estos otros. Fíjate, el 68% se produjo en zonas urbanas, el 75% principalmente por colisión entre vehículos. Hoy Diario del Sol, nuestros colegas, nuestros amigos de Diario del Sol, utilizaban una figura, leía el artículo, absolutamente contundente. Si saben que con todas estas personas se podría haber llenado un avión comercial, esos que unen Mendoza y Buenos Aires. Es como si se hubiese quedado un avión repleto de gente, la cantidad de muertos por incidentes viales. Que por otra parte son muertes absoluta, pero contra absolutamente previsibles. Se pueden evitar, evitables. Si vos venís a 150 kilómetros por hora sin responder a una norma de tránsito o conducís bajo los efectos del alcohol, probablemente puedas sufrir un incidente que termine siendo mortal. Claro. 200 personas, más de 200 personas muertas. Es una cosa increíble. Esa comparación del avión comercial se difundió desde la Agencia Nacional de Seguridad Diario. Sí, claro. Por eso decía que habían destacado esa comparación. Es increíble. Fíjate este otro número. El 37% de esas víctimas fatales tenían entre 15 y 34 años. Y aquí nos vamos a quedar. El núcleo joven de las personas justamente que transitan como conductores o como acompañantes. Y eso nos va a dar pie a que pasemos al siguiente dato. Alcohol al volante, jóvenes. Y estos datos no son de Mendoza, sino de toda la Argentina. El 50% asegura que sus amigos conducirían después de tomar alcohol. Y al mismo tiempo, el 93% sabe que esto aumenta el riesgo de morir en un accidente. Pero así y todo, saben que tienen un amigo que alguna vez en su vida ha manejado alcoholizado. Por eso nosotros salimos a la calle, nos quedamos con ese dato puntual. Y yo te anticipo en los títulos. El alcohol al volante sigue siendo el gran problema y la cifra más preocupante de todos los informes. Le preguntamos a nuestros jóvenes, a los mendocinos. ¿Alguna vez te subiste a un auto sabiendo que tu amigo había tomado alcohol? Estas son las respuestas. La verdad que fue inconsciente porque uno cae después, cuando ya es tarde. Es difícil decirlo, pero lo hice. Fui muy inconsciente en ese momento porque no pensé las consecuencias. ¿Ese amigo que manejaba había tomado mucho? Sí, veníamos de un evento y habíamos tomado mucho todos. No teníamos conductor designado, entonces era como, ¿cómo volvemos? Así que bueno, el que estaba más, digamos, pasable pudo manejar. ¿Algún amigo tuyo ha manejado con alcohol encima? Que me han contado, sí. Que me han contado, sí. He perdido amigo, culpa de eso. Sí, para poder volver a mi casa. No tenía opción en el horario. ¿Sabías que ese conductor había tomado? Sí, sí. Así todo te subiste. Sí, sí, porque soy mi amigo y realmente confiado en él. Sí, sí, me he subido. No es nada lindo. ¿Sabías que lo había tomado? Sí, sabía. Y yo también estaba alcoholizado, pero fue breve el viaje. ¿Cuándo le dijiste a tu amigo que él no podía manejar alcoholizado? Y no, no le dije, sinceramente. Sí, sí, me he subido. ¿Sabías que ese amigo había tomado? Sí, sabía. Sí, sabía, sí. La verdad cometí un error, pero sí, sí sabía. ¿Por qué te subiste? Y en ese momento no lo pensaba, en ese momento te subís directamente y querés volver en algo. ¿Y había tomado mucho él? No, no tanto, pero había tomado. Daba más de 0,5 seguramente. Daba más de 0,5 seguramente, reconoce el amigo. Vos sabés que muchos fuera de micrófono nos decían, me arrepiento, igual ahora no lo hago, te dicen. Claro, hay algunos que tienen hoy 25, 30 años y lo hicieron, ellos consideran cuando eran más jóvenes. Y agradecen haberse salvado. Es decir, es una cuestión que todavía no terminamos de internalizar, que más allá de una cuestión legal, puede terminar con tu vida. Los mismos jóvenes se sorprenden y por eso nos queríamos entrar en la cifra. La cuestión legal sería lo de menos. Claro. Que te retengan el carnet y que te apliquen una multa sería, pero estrictamente, lo de menos. Si acá está en juego la vida. Yo creo que también ha cambiado en otros aspectos esto de la responsabilidad de muchos chicos. ¿Y sabés por dónde? Si a nosotros, los tipos de 50 años, nos hubiesen hecho esta misma entrevista, Vanina, hubiésemos seguramente no reconocido la situación. Pero esto te juego doble contra sencillo. Sin embargo, estos muchachos reconocieron que sí, que les había ocurrido en algún momento, que luego se habían arrepentido, que lo habían repensado, no lo volverían a hacer. Otros también habrán dicho, no lo volverían a hacer. Lo importante es asumir que tenemos un problema gravísimo frente a nuestras narices y que hay que entender que si se designa un conductor, te tocó ese sábado, te tocó ese viernes, no tomes, vamos todos de vos, porque nuestra vida depende de quién conduce, indudablemente. Cerramos con esto. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, a lo largo del año, va sesionando con diferentes temas en las provincias. El 29 y 30 de este mes le toca a Mendoza. Y este va a ser, por supuesto, el tema principal de la exposición.